Prepárense porque en instantes tenemos una gran cantautora nacida en Colombia, Barranquillera Total, Jodi, que viene con una canción muy bonita que se llama Bumbay. Eso será en instantes cuando esté aquí con nosotros. Oye, Merdanchis, yo sé que tú no lo eres, pero en algún momento de la vida todos nos convertimos en víctimas, ¿no? Y nos quedamos allí. Ay, como con ese tema de pobrecito yo, es que todo me pasa a mí, es que yo sí soy muy de malas. ¿Cómo salir del victimismo? ¿Pobreteas la vida? Exactamente, exactamente. Pues déjenme decirles que en este segmento de Amor del Bueno llega nuestra psicóloga Claudia María Ramírez. Hablarnos justamente de eso, regalarnos tres herramientas claves para salir del victimismo. Hola, hola. Mi nombre es Claudia María Ramírez, tu psicóloga amiga. Hoy en mi segmento Amor del Bueno con Claudia María tenemos un tema espectacular. ¿Por qué me pasan cosas malas si soy tan buena persona? Hoy te quiero regalar esta frase. Cuando el corazón llora por lo que pierde, el espíritu ríe por lo que encuentra. Hoy quiero hablar, en Amor del Bueno con Claudia María, sobre este gran dilema. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y es que definitivamente en la sociedad se ha instalado el pensamiento del victimismo, señores, y de darle lugar a lo negativo, dando permiso a la desilusión y a la desmotivación, y obviamente a la desesperanza. Y te tengo una noticia. Si te mueves en este círculo, lo que llegarás serán solo situaciones que reafirmen esta frase que muchos repiten en su cotidianidad. Ser o parecer la eterna víctima de un mundo cruel te puede salvaguardar de la crítica ajena. Y aparecen desfilando por tu vida la compasión y la compresión de muchas personas que hagan lo que hagan, no se atreven a cuestionarte porque podrán verse insensibles y desalmados. Pero realmente, ¿esto es por lo que tú te quieres mover? ¿El rol que quieres seguir viviendo? Hoy quiero compartir contigo tres claves importantes para que si así lo decides puedas salir de este círculo que da vueltas. Y ojalá ya tenga un fin. 1. Elimina las autoverbalizaciones negativas de tu vida. Ya no repitas lo decepcionante que puede ser querer y no poder, ser y no parecer. Tener sin tener y vivir sin vivir. Afírmate desde lo positivo que te ofrece la vida. 2. Afronta tus situaciones con la responsabilidad propia que te da el poder de tus decisiones y no proyectando la culpa hacia los demás. 3. Valora cada uno de tus esfuerzos por pequeños que sean. Tus logros son importantes. No cambies solo hoy. Transforma tu presente sin sentirte juzgado. Paso a paso, con paciencia. Así que mi invitación es a que aprendas técnicas asertivas que te ayudarán a salir del victimismo. Alguna vez en la vida todos caemos en la zona del victimismo y está bien experimentar esta experiencia. Pero jamás, jamás quedarse allí. Así que el victimismo ya no suena a que siempre soy culpable de algo. Ahora debe sonar que la vida me permita cambiar a partir de hoy. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, psicóloga Claudia María Ramírez. También a que me escribas para que ampliemos más esta información. Juntos podemos trabajar en tu felicidad. Un beso. Chao, chao.